Bueno, este es el buje de la biela de la agilera, vamos a ver si lo podemos cambiar colocado para evitar no desarmar el motor, este buje yo extraje de una biela en desuso para ver la distancia que tienen los agujeritos para que pueda pasar el aceite hacia el perno. Este es el buje que vamos a poner y antes de poner hay que hacer las perforaciones para que el aceite llegue al perno, pero como la biela está colocada, ahí se ven los agujeritos como la biela está colocada es difícil hacer el agujero desde abajo, entonces lo que vamos a hacer es hacer los agujeros al buje fuera de la biela para después poder colocarlo. Ya marqué en un punto donde voy a hacer las perforaciones y luego vamos a ver como colocarlo en la biela. Gracias. 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 Bueno, para colocar el buje lo que tenemos que hacer es primero alinear que quede bien alineado, para eso hacemos unas marquitas, cosa que los agujeritos queden bien alineados una vez que esté clavado el buje con esta herramienta. Vamos a colocar el buje, para eso le ponemos centradores de cartón adentro, para que el buje quede alineado, acá ya tiene uno, y ahora le ponemos el otro, para que quede alineado con el otro buje. Ahí está alineado. Ahí está alineado. Después colocamos este cañito para que el otro buje se meta dentro de esto, el buje que vamos a sacar. Este es un suplemento nada más, la tuerca. Alineamos todo. Colocamos herramientas para que no se mueva. Y ahora sí, empezamos a clavar el buje. Se puede mover. Salud... Amén. 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 Bueno, una vez que haya hecho tope, que no va más, se saca toda la herramienta. Acá va a estar el buje viejo, que se fue corriendo, este sacamos, ahí está el separador. Ahí ya está clavado el buje. Ahora lo que hay que controlar muy bien es que el orificio haya quedado delineado. Para eso, con algún alambrecito, clavito, se mete por abajo y se ve que esté libre que haya, que pase bien. Eso quiere decir que el trabajo quedó bien hecho. Ahora vamos a pasar al calizo A y primero vamos a tapar el agujero del cárter para que no pase la viruta hacia abajo. Yo fabricó un cartón cerrado, tipo una junta, pero cerrado. Entonces le ponemos así y las virutas no van hacia adentro del cárter. Ahora lo vamos a agarrar con una pinza perro para que la vira no se mueva. Ahora, hay que buscar a la vuelta porque es medio difícil. Ahí está. Ahí está. Entonces ahí podemos trabajar con el calizo A y no se va a mover la biela. Bastante firme queda ahí. Para los que no conocen, esto es un calizo A. Son varias cuchillas que están puestas en forma, una en cada guía y cada cuchilla es cónica. ¿Ven? Es cónica. Entonces, a medida que se van aflojando hasta la tuerca y ajustando esta, las cuchillas se van agrandando y ahí van agrandando el buje. Hay que ir corrigiendo de a poquito para no pasarse. Y ir dando vueltas despacito, tipo un macho, pero así sería. Así, se van dando vueltas y se van ajustando las tuercas a medida que el buje se va agrandando. Vamos a probar a ver si no sale. Si llega a salir mal, hay que volver a hacer un buje nuevo. Bueno, vamos primero a preajustar el calizual. Eso se hace aflojando esta tuerca. Corrigiendo esta. Hasta que el calizual deje de moverse. Una vez que está ajustado. Y ahora sí le damos las primeras vueltas. vueltas. En esta primera parte no vamos a medir el perno porque... recién puse, no creo que ya esté. Pero después en cada movimiento de estos reguladores hay que ir controlando para no pasarse. Después esto ya le controlo. Voy a ir sacando el calizual. Para probar el buje, el perno. Ahora voy a probar el perno. Por ahí ya está. Falta todo. Después de... como diez pasadas. El perno ya... ya entra un poquito. Quiere decir que está faltando... no sé si es la última, pero... una de las últimas pasadas. Entonces vamos a... a pasarle ya con... con... muy poca tensión. Para ir controlando que... que no se pase de la medida. Entonces la aflojamos acá y le damos un poquito de ajuste nomás. Porque si te pasaste... fuiste. Fuiste. la última pasada. Ya... con casi nada de tensión. Ubicamos el... el calizual en su posición. Y le damos la última tensión. ahí... poquito nomás. Calculo que esta ya va a ser... la definitiva. vamos a probar. Vamos a probar. Ahora sí me gusta. el perno pasa... bien fluido, pero... con... casi nada de juego. Según me... me dijeron, sería esta la... la medida apropiada. bueno... esta es la... la función del calizual... en este trabajo. y... ya les digo... hagan lauda poquito porque... si te pasas... es preferir hacerlo... casi doce o quince veces como hice yo... y no una sola vez y que te salga mal. eh... bueno... esta sería la forma... una de las formas... de cambiar el buje de la biela... el buje del perno de pistón de la biela... sin necesidad de desarmar el motor. por ahí... es medio complicado, pero... eh... yo prefiero hacer esto antes que desarmar el motor. así que... compartan el video... y... también están... para ver los demás videos que son de... del armado de la caja... el de compensación de caja... y bueno... y... el del encendido electrónico. así que... gracias por mirar... y espero decirlo a todos.